Otro tema, el director de Fomento Económico de Monclova, Jorge Garza, informó que está en trámites la escrituración de los predios que fueron donados por el gobierno del estado para la instalación de dos empresas, los cuales se encuentran al norte de la ciudad. En semanas pasadas se terminó el proceso de lo que representa la donación a esta empresa por parte del gobierno del estado. Es decir, subió a tribuna, al Congreso, se autorizó, entonces ya comienza lo que es ahora sí el tema de escrituración por parte de la empresa para posteriormente iniciar con el tema constructivo. Ya terminaron de limpiar terreno, ya tenemos autorización y factibilidad de servicios por parte del municipio cumpliendo en tiempo y forma. Y bueno, ya nada más es de esperar a que termine ese proceso jurídico de lo que es la escrituración del predio para que esta empresa inicie con la etapa de construcción. Me comentabas que ya estaban construyendo incluso la infraestructura. De hecho, exactamente. Bueno, pues es un tema de fabricación de lo que son las estructuras metálicas, que eso ya lo estaban haciendo desde hace tiempo, previo ya la autorización de lo que era la donación. Y bueno, pues esa es la siguiente etapa con la cual van a iniciar. De igual manera, el tema de fase MEX se encuentra ahorita ya en una etapa final para la autorización del Congreso del Estado para poder autorizar esa donación. Y de igual manera inicia esa etapa jurídica, lo que son la autorización y escrituración, todo eso, para que también inicie la etapa constructiva. Se está previendo que para términos de este año estén ya iniciando con todas esas etapas.